Me puedo jugar, me siento protegida otra vez Y gozar cada paso contigo sabiendo quien soy Por eso yo te digo hola, como estas, sos feliz Creo que puedo sentirlo, yo lo sé y es así Por eso yo te digo hola, como estas, sos feliz Creo que puedo sentirlo, yo no sé si es aquí Creo que puedo sentirlo, yo no sé si es aquí